Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo y como veis estamos aquí en Minecraft y hoy os traigo otros tres mods que quizás no conocíais. El primero que tenemos es el Fishiverse mod, que añade una mecánica para los osos polares, que consiste en que si están encima del hielo, pueden pescar. Así que voy a dejarlos aquí, a ver si lo hacen. Y bueno, suelen pescar peces y si lo hacen, recuperan un corazón. Además de que también de vez en cuando pueden pescar más cosas. Y bueno, a ver si lo hacen. Este parece que lo va a hacer. Está mirando para abajo. Mira, mira. Eso, ahí es, ¿veis? Hace eso y mirad que ha cogido un hueso ahora. Y ahora vamos a ver el Herobrine mod, que añade obviamente a Herobrine. Y también añade unas estructuras, que son como unas pirámides. Voy a ver si encuentro alguna por aquí. Mirad, aquí hay una. Añade estas estructuras por el mapa. Herobrine puede aparecer en el Overworld de vez en cuando, pero donde más aparece, mirad, aquí hay otra. Es en el Nether. Vale, ya estamos aquí en un Carpet Forest. Y como veis ya nos sale arriba la barra de Herobrine. Así que vamos a buscarlo por aquí. Aquí aparecen demasiados. Hay veces que van a aparecer tres juntos. Bueno, pues se va a aparecer en esos bosques, como veis que está ahí. Pero lo voy a sacar yo para matarlo. Bueno, este es Herobrine. Mirad, ahora os salió... Ahora están saliendo 200. Mirad, otro más. Por aquí están. ¿Veis que sale un montón? Y cuando le matamos nos da la espada. Bueno, esto lo pondré en cámara rápida, porque si no, hasta que lo mate. Vale, aquí hay un golpe. Y como veis intenta matarlo con... Con pociones de daño. Que, como veis, no funciona. Así que... Vale, ahora le doy un golpe más. Y como veis nos suelta... Voy a quitar esto. Esta espada. Que quita 20 de daño. Voy a probarla. A esto lo he matado de un golpe, ¿no? O de dos. De dos. Y esta espada nos sirve para hacer... A ver, lo voy a poner por aquí. La multiherramienta que se hace con la espada de Herobrine. Un pico de nedirite y un hacha de nedirite. Y sería esto de aquí. Que puede picar todo. También se supone que el mod añade el templo de Herobrine. Pero yo he estado buscando mucho rato y no he conseguido encontrarlo. Pero bueno, voy a seguir un rato más a ver si he conseguido encontrarlo. Y si no, pues nada. Además, el... El creador tiene pensado añadir la dimensión de Herobrine. Y por último tenemos el Oceanic Mod. Al final no he podido encontrar el templo. Y este es mi mod favorito de hoy. Añade bastantes cosas nuevas. Y lo primero que vamos a ver son los mobs. Que como veis hay un montón por aquí. Tenemos la ballena. Azul. Que bueno, este es uno de los que... Pero está hecho. Pero bueno. Voy a matarla a ver qué da. Suelta solo experiencia. Luego tenemos el Sunken. Que es un esqueleto como los ahogados. Pero un esqueleto. Si se mete al agua un esqueleto no se transforma. O sea que este aparece de forma natural. Y suelta huesos. Y si no me equivoco puede soltar también esta túnica. Que nos la podemos poner. Luego tenemos la mariposa del mar. Que es esta cosa de aquí. Que creo que no suelta nada. A ver que se me escapa. Ahí. No suelta. Ni experiencia suelta. Luego tenemos... La araña del océano. Que ataca a las mariposas estas. Nos suelta... Esto de aquí. Que son aquacristals. Que luego veremos lo que son. Luego tenemos... El caballero ahogado. Que lo voy a poner aquí en el suelo. Que tiene escudo y todo. Tiene también la espada. Que os enseñaré luego. Y al matarlo... Nos da la espada. Ah no. Entonces no se crafteará supongo. ¿No? Aqua Sword. Ah sí. Sí se craftea. Bueno. Pues luego lo veremos. Luego tenemos... El guerrero ahogado. Que lleva dos espadas. Y lleva una armadura nueva también. Que también veremos después. Luego tenemos... El mago del mar. Que suelta... Prismarina. Y kelp azul. Que también veremos luego que es. Que es igual que el normal. Pero culo. No hace nada en especial. Y suelta kelp. Bueno suelta bastante kelp. Y nos quedan estos tres. Que son el pale drowner. No sé qué significa. Pale. Pero bueno. Da carne podrida. El golem ahogado. Aquí lo veis. Este ataca... A estos de aquí. Al mercon. O al contrario. El mercon ataca todo. Y se empiezan a pelear. Pero bueno. Voy a matar al golem. Porque va a ganar. O sea que... Mientras le mato. Se mueren los dos. Hay veces que está un poco jugado. Y se dejan de atacar. Ahí... Ahí pasa. Pero bueno. Tiene bastante vida el golem este. Al matarlo suelta kelpa azul. Y prismarinsar. Y también puede soltar el corazón del mar. Que como veis. Lo tiene aquí en el pecho. Y este. Voy a matarle. Ahí está. Puede soltar peces. Y... Agua cristals. Así que ahora vamos a ver los crafteos. Que bueno. Tenemos también el ojo de araña del mar. Primero tenemos la espada de agua. Que se hace con dos cristales de agua. Y un... Una vara de prismarina. Que no he encontrado como se consigue. El azul kelp. Que sirve para hacer... Para quemarlo. Y el azul sigras. Que no sirve para nada. O sea son como los normales pero azules. Luego tenemos el lingote de prismarina. Que se hace con cuatro prismarinesar. Y cuatro lingotes de hierro. Y esto nos sirve para hacer la armadura. Que se hace con una decota de malla. Y un lingote de prismarina. En la mesa del herrero. Como la de nederita. Pero con esta. Luego tenemos... Estos bloques. Que se hacen en la cortadora. En la cortadora de piedras. Con un bloque de prismarina. Se hacen todos de la misma forma. A menos este. Que se hace con cuatro de prismarina. Ah no. También se puede hacer en la stock cutting. Y por último. Bueno me voy a poner armadura. Que como veis nos da... Water breath in. Y dolphin grace. Que esto es para nadar más rápido. Y luego tenemos esta poción. Que nos da... Wither 3. Náusea. Badoumen. Debilidad 3. Fatiga minera. Y mala suerte. Y luego añade una estructura. El mod que voy a buscar. He encontrado aquí una estructura. Que es la del mergon. Pero no he encontrado... Ninguna otra. O sea que voy a seguir buscando. Y ahora volvemos. He encontrado otra estructura. Que es donde aparecen los nuevos tipos de ahogados. Estos eran los warriors. ¿No? Sí. Los warriors. Y tienen aquí un spawner. Y cofres. Con armaduras. Tiene otra planta. A ver. Aquí aparecen... ¿Este de qué es? De... Ah de ahogados normales. Y ha aparecido con armaduras y hachas. O es que son todos así. Ah no son todos así. Porque salen aquí en el spawn. Tienen más cofres. Aquí salen... Más warriors. Y más cofres. Y aquí... Como veis... Sale este ahogado. Que pone que es el... Lord. Que voy a matarlo. A ver qué da. Supongo que da el tridente. Para ver los encantamientos. Bueno pues yo aquí me di ahora para matarlo. Y no ha soltado nada. Aquí lo vemos... Ah sí sí. Lo he cogido. Lo he cogido. El tridente tiene un breaking 3. Lealtad 5. Empalamiento 7. Channeling y mending. Channeling... Creo que es lo de que vuelva ¿no? Sí. Bueno... O... Bueno creo que es lo de lealtad. Pero bueno. Arma legendaria pone. 9 de daño. Que bueno. Yo me voy a dar aquí para matarlo. Que no moría. Que le he tenido que echar pociones. Y ha saltado aquí más cosas. La cabeza. Y esto que tiene protección 4. Spinal 2. Y rompibilidad 3. Y mending. Esto tiene todo lo mismo ¿no? Y esto tiene también... Feather Falling 4. Y Depth Strider 2. No me acuerdo que era lo de Depth Strider. Bueno al final no he podido encontrar la que llevo media hora buscando. He encontrado más estructuras que en toda mi vida que llevo jugando a Minecraft. Y eran todas de... Que si ruinas de... Ahogados. Que si otra vez el del... El del tridente. Pero ninguna era la que quería. Bueno básicamente era como unas ruinas normales. Solo que aparecía el mago del agua. Y la... La poción esa de... De la magia. Pero bueno no he podido enseñar al final. Así que espero que os haya gustado. Si es así agradezco que dejéis un like. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia podéis dejar un comentario. Y si no queréis perder los demás mínimos y los demás vídeos que suba. Podéis suscribiros y activar la campanita. Así que espero que os haya gustado. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!